Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un módulo que hemos instalado para poder hacer las compras con diferentes códigos de producto cuando usamos variante. Bueno, este problema es que Udun los códigos a nivel de variante, cuando haces la compra, no lo maneja de diferente, sino que utiliza el código del producto y eso realmente en la realidad no es así, porque ustedes saben que si tú compras, por ejemplo, un auto azul y un auto negro, ambos tienen diferente codificación. Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto, creamos un producto que se llame Auto, Audi, por ejemplo, vamos a decir que es almacenable, vamos a ponerle un valor de venta de 10.000, 1, 2, 3, bien, ahí creamos el Audi. Vamos ahora a entrar a las variantes de producto, vamos a editar las variantes de producto, seleccionamos color, seleccionamos blanco y negro, ¿ok? Entonces, creamos dos variantes. Bien, ahora vamos a entrar a esas variantes, vamos a ver que esas variantes en la parte inferior, acá aparece añadir proveedor a la variante. Añadimos un proveedor, seleccionamos añadir, seleccionamos el proveedor, mira, mejor vamos a crear un proveedor un momentito para hacerlo más bonito. Proveedor, seleccionamos Audi, ahí estaría. 55, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 5. guardar bien, ya creamos el proveedor vamos ahora a añadir el proveedor sería Audi y el código del producto sería, este estamos hablando que es el variante de producto al blanco vamos a hacérselo al blanco por lo tanto buscamos Audi, nombre de producto Audi blanco código del producto del proveedor sería bl1000-12 guardar y cerrar bien, vamos a pulsar sobre guardar regresamos atrás, vamos de nuevo ahora al negro, editamos el negro añadir proveedor sería Audi nombre del producto Audi negro código del proveedor sería negro ng 2000-45 guardar y cerrar y guardar bien, para comprobar que efectivamente colocamos bien las variantes lo que tenemos que hacer es ahora ir a la compra hacemos un pedido de compra crear pedido de compra seleccionamos a Audi seleccionamos sus productos por ejemplo Audi blanco y seleccionamos y seleccionamos Audi en negro como pueden apreciar aparece bl1000-12 y ng2000-45 pulsamos sobre guardar imprimimos y bueno ya podemos ya podemos mandarle la la solicitud de presupuesto a Audi Alemania bien chicos eso es todo era para explicarle este módulo que es de la OCA realmente permite modificar las variantes y cualquier cosa recuerden que somos Falcon Solutions una empresa dedicada al desarrollo de Odoo y podemos acompañarlo en su proyecto gracias